PRODUCCIONES PEGASO los amigos que vinieron así a disfrazar que es que venían a bailar pero bueno, van a caldear en esta noche un temita sabroso que tuvimos la oportunidad de estrenarlo a finales, a mediados de los 80, sí señor un tema hermoso que la verdad a mí me gusta, me encanta hoy se lo quiero dedicar para todos ustedes los enamorados que levante la mano la banda enamorada sí señor, para ustedes que levantaron las manotas escúchenlo pero quiero escucharlos cantar pero con ganas, con huevos ¡Hazá para Arza Manolo Metafórico! ¡Suéltala! Pero alto, o bailamos todos o nos hacemos pendejos todos vamos a bailar, levántense, todos a bailar todos a bailar, todos a bailar ¡Suéltala! ¡Se la saben! ¡Ay, ay, ay! Estoy viviendo un sueño me siento único dueño del amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Suéltala! Una mirada pasó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Ahí en Sámbara La colonia Paracas, Sácatepec Oye El brillo de sus ojos, sus labios crecer Así como se fue Como que ya nos vamos Si apenas empezamos Hasta para el famoso caballo Y su chaparrita Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá A vivir nuestro sueño Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque sueño Que mi vida imaginó Que mi vida imaginó El mismo sueño Que tu amor me inspiró Luisito Reyes Tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño La princesita La princesita La princesita La princesita La princesita La princesita Pepe el toro Dice que es inocente Ay, 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 ay Y todos Quiero que tú me quemes No se oye Quiero que tú me lleves Bailando y cantando Y que tú nunca me dejes Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me quemes Alza bailando El payasito capullo Mira Se quema Se quema Hasta las siete Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre Siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Por siempre 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 Allá para la bonita de la salsa Sonido, sensación morigua La princesita Leia No me cansaré De esperarte Siempre Sé que sí, yo canto primero Único y verdadero No me cansaré De esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Ay, ay, ay De esperarte Siempre No desgastaré No desmayaré Hasta que al fin pueda verte Mi amor Ay, mi amor, mi amor, mi amor Quiero que tú me quemes Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Para ir ahí, Jiménez Siempre 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 Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre 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 Allá está el niño del palito Quiero que tú me lleves Ay, 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 ay Ay, ay, ay Asa para los licenciados Nunca te fallé Nunca te fallé Nunca te fallé Descansaré 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 Siempre No descansaré No desmayaré Hasta que el fin pueda verte La, 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 la ¡Gracias!